El tema es que eran las tres de la mañana y el señor Aragón estaba con la señora Patricia Chirinos, con la cual viaja en semana de representación a sitios como Madrid, lo cual es bastante extraño. Lo que se ha conocido ayer, y es la noticia, es que la esposa del señor Luis Aragón lo denunció por abandono de hogar, acusándolo de presunta infidelidad y abandonando a una criatura de siete meses de nacida. Eso habla del carácter de nuestros representantes, porque estas personas, igual que el presidente, igual que los alcaldes, igual que los gobernadores, los ministros a través del presidente, pero en fin, son altos funcionarios, la mayoría de estos elegidos por votación popular. Por lo tanto, nos representan y no deben estar en medio de escándalos públicos. Siguiente caso, por favor. Otro escándalo público. Esta es una primicia de Latina. Christopher Acosta tenía toda la información y ha sido publicada ayer. La señora esposa del congresista Darwin Espinosa concurrió a las instalaciones del edificio parlamentario donde está la oficina de su esposo, la señora Bélgica. Y se encontró con la señorita Stephanie Culla, a la cual le imputa tener una relación, o se le imputa tener una relación sentimental con su esposo. Hasta ahí, bueno, qué momento tan delicado y desagradable. La señorita Culla fue contratada por la congresista Kía Alcarrás, en lo que aparentemente es un intercambio de favores. Yo te contrato a la tuya, tú me contratas a la mía. El señor Darwin Espinosa negó toda relación con esta señorita hasta que le sacaron unas fotografías, abrazados en una piscina, fotografías que están en redes sociales y que son de carácter público. Muy bien. Hasta ahí, pues, todo mal, igual que el congresista Aragón. Pero, ayer, las dos mujeres se encontraron y se agarraron a golpes. A golpes. Según el testimonio de trabajadores presentes, tuvo que llegar la seguridad para separarlas. Terminaron en el piso. Esto no puede ser el tema central de la política peruana. Los he juntado todos porque yo les decía ayer a unos amigos, miren, yo ya no tengo un programa político, tengo un juzgado de familia. ¿Qué ejemplo se da a la sociedad? Y todo esto tiene que ver con conducta ejemplar, con carácter, con representación, con dignidad del cargo. Que, obviamente, se ha perdido. Y si se pierde eso, se pierde todo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.